buenos días 8 y media de la mañana y llevamos en pie desde las 7 mirad cómo está ya la habitación ya está todo esto aquí por medio oscar cariño coquilla que está jugando a los estos y tú y tú qué fiesta qué fiesta si vaya fiesta que tengo a las 7 de la mañana que te has despertado a las 7 de la mañana gordi 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 7 de la mañana te parece bien a ti te parece buena hora las siete de la mañana cuando me dice alguna amiga pues mi hijo se ha levantado a las 11 de la mañana digo madre mía dios es que ninguno de los dos se han levantado nunca más tarde de las 9 fijaos lo que pido las 9 de la mañana que tampoco es que tal hombre lo cierto es que héctor ayer se acostó a las 8 de hecho ni le bañé porque digo bueno sé que se hecho una sieste cita y tal y luego ya le baño hasta la una de la mañana que pidió el vive luego ha pedido el vive a las 5 o por ahí y a las 7 menos cuarto ya me ha dicho mamá no te flipes levántate y se ve que oscar le ha escuchado y a las 7 y cuarto ha dicho eh yo también estoy arriba así que todo el mundo arriba desde las 7 y cuarto ya hemos desayunado ya les he cortado las uñas en fin ya recogido toda la cocina recogido una lavadora así que ahora no sé vamos a arreglarnos y tal y en un ratillo pues nos iremos a dar una vuelta porque estos días en los que no tienen cole si no en casas que se hace interminable no sabes qué hacer con ellos así que nos iremos a dar una vuelta también es que como hace malo no sé a ver a ver qué nos inventamos nos iremos por ahí qué hacemos con este gordete este gordete ya se ha echado su primera siesta del día y son las 10 de la mañana nos espera un día muy largo gordi gordi que tío ceporro como le gusta estar así en brazos estás haciendo el robot como haces el robot recuerdo que oscar solamente se dormía en brazos es que dormía fatal 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 y sólo dormía en brazos pero luego a partir de los seis meses empezó a dormir mejor pero sólo dormía en brazos y las siestas eran así hasta pegaban las siestas de tres horitas pero eran así y es que me encanta esta sensación de tenerlos así este momento de tenerlos así se me va a acabar enseguida porque oscar ahora por ejemplo ya no quiere saber si queda dormido y hay veces que pide un poquito de brazos para quedarse dormido pero luego enseguida los abrazos en la misma cama suya pero conseguía se suelta y él se va a su lado y tal es como muy independiente y mira que ha dormido conmigo que dicen esto del apego y de tal y de estar durmiendo con ellos y de tenerlos todos a oscar yo le he porteado muchísimo y he tenido le he tenido muchísimo en brazos y eso que pesaba muchísimo pero da igual yo le he porteado muchísimo le tenía mucho en brazos porque no dormía bien vale y ahora ahora se pega tres siestas tres horas de siesta el solito en su cama y además es que te dice mamá a dormir después de comer te dice mamá a dormir y se va el solito a su cama y por la noche igual por la noche te dice vive y a dormir y se va el solito a su cama y se duerme y mira que le he tenido en brazos y pienso ay que con este me va a pasar lo mismo y se me va a quitar esta época de de osito amoroso así que voy a disfrutar luego al final le van a quitar el casco y no voy a poder tenerle así como un osito me da rabia me da rabia que se pase esta época a ver gordi 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 un oye y qué es esa comidita que le estás dando a la lata sí pero que es que has hecho de comer es puré puré claro porque no puede comer otra cosa porque es pequeñito ¿verdad? sí claro oye yo creo que tiene más hambre ¿le damos un poquito más? ¿te gustó? ¿te gustó el puré? Le gusta mucho el puré ¿Te gusta? ¡Ah! ¡Qué rico! Ya estamos en la calle Por fin hemos conseguido salir Y ha venido ¿Quién ha venido a vernos? ¿Quién ha venido? A echarnos una mano, la pobre Que es que de verdad Que quien tiene una hermana tiene un tesoro ¿Quién ha venido? ¡La tata! ¿Quién ha venido a vernos? ¿No lo sabes? La tata ¡Ah! Vale, la tata ¡Hola! ¿Hace frío? Oye ¿Hace mucho frío? ¿Y qué nos tenemos que poner cuando hace frío? El gorro ¿Quieres que te ponga el gorro? Sí Así, ¿vale? Así, madre mía ¡Qué frío hace! Así ya no hace frío, ¿a que no? ¿Sabéis lo que va a hacer mi hermana de postre en noche vieja? Hacer de postre en noche vieja Mira lo que voy a hacer de postre en noche vieja ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer contándonos lo? ¿Un arbolito de navidad? ¿A que sí? ¡Un árbol de navidad! ¡Un chocolate! ¿Y no me lo voy a comer yo? Para mí, no, no, para mí, para mí La tata, todo Y claro Si mi hermana hace arbolito de navidad de chocolate Habrá que comer arbolito de navidad de chocolate Y yo encantada Y os voy a enseñar uno de mis top top de Mercadona Y es esta Que es la masa de pizza de cereales Lleva quinoa, lleva semillas, espelta, amapola, salvado, chía, está Que te puedes morir Y hasta a Óscar le encanta Dientes A ver, ese es dientes Ay, 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 cómo está la encía Eso va a romper en breve A ver, y los dientes de Óscar ¿Y los de Óscar? A ver cómo los tiene Óscar No, ahí no hay dientes Ay, qué bonitos los de Óscar A ver Hola, tienes todos los dientes Adiós Me lo voy a encontrar Adiós Oye, ¿cuánto cuesta usted? Mucho ¿Puestas mucho? Hola Mira, vamos a enseñarles A ver si piensan Que has evolucionado o no A ver ¿Qué le pasa a esto? Tiene una etiqueta aquí Que le viene llevando por el camino de la amargura Un montón de tiempo Y mirad lo que hace ya con la etiqueta ¡Anda! ¡Venga! Pero si tú no movías los brazos ¿Te lo estás poniendo tú solito? ¿Eh, mi amor? Sí ¡Vamos! 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 ¿Me lo puedes? ¿Me lo puedes? Sí, claro, yo te lo pongo, mira Esto se pone así Este aquí Y este aquí ¿Cómo lo has hecho? ¿Bien? Sí ¡Toma ya! ¡Qué bien, cariño! ¿Nos vamos? Sí Nos hemos venido un ratito al centro comercial Que está hasta arriba el gente Pero es que qué rollo Cuando hace malo, ¿qué haces? ¿No vas a estar todos los días con ellos en casa, no? Así que vamos a hacer algo Óscar, ¿qué ha pasado? ¿Que el sol? La rama Madre mía ¿Y quién ha salido? Tú también La luna La luna Pues nada Entonces nos tenemos que ir a casita, ¿no? Sí Pues nada Muchas gracias por acompañarnos hoy Un besito Y ya sabéis Si os ha gustado Un like Y si queréis Ver un poquito más Pues suscribiros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No